¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué temerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla, no intentes evitar lo que ya no se puede parar. Tenemos algo que no he visto nunca a nadie más, vas a decirme que prefieres dejarlo pasar. No lo conseguirás, nos volverá a alcanzar, ni en una vida entera algunos logran encontrar. Eso que a ti y a mí nos atrapó fue un huracán que gira sin parar. Y no nos va a soltar, ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero, ¿por qué temerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla, no intentes evitar lo que ya no se puede parar, lo que ya nadie puede frenar. Lo que tú y yo tenemos. Ni en sueños pude imaginar lo que ahora es tan real. Tú y yo somos el mundo entero, ¿por qué temerle miedo si no hay nada más grande, más grande que el fuego entre tú y yo? Que con una mirada ganamos la batalla, no intentes evitar lo que ya no se puede parar. No se puede pasar. Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrandadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra palabra va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Paz Música O algo que no ves, o que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar Con los alfines Corazón con corazón, en un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos, sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar, probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar 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 pegados es bailar Gracias por ver el video.